En el fútbol de Grecia, entre el Veira y el Levantiakos, tres palos y dos remates fallidos en una misma acción ofensiva. Los aficionados alcanzaron a cantar gol en cinco oportunidades. Finalmente, el Veira ganó uno por cero. Increíble. Nadie pudo atinar, nadie la pudo invocado. Todos trataron de meter la pelota al fondo de la red y nada, mira. El primero se cae en el área. Este, la estrella, en la base del palo. Otro que cabecea por fuera. Este, la estrella, en el horizontal. Otra más en la base del palo. Y finalmente por encima la pelota.